¿Quién lo escucha? ¿Qué es lo que viste rata? ¿Qué es lo que viste? Eh, vamos al Mambo ¿Y qué es T20 del TH que tú metas plantas? Cacuabaca El último que está atrás de mí, yo creo que no se gana, lo loco Dandy cuando yo conocí a Astro y todo Yo fue la bomba y hice como hombre Eh, 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 eh Eh, 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 eh Un malgastón grandísimo Si, es verdad De esto de habla hoy Y con una lentecita entonces Habla, habla de esto de habla Yo tengo fea que no se... o sea que no... Si mío, oye, Teddy, ¿quién lo escucha? Teddy, ¿quién lo escucha? Que lo queriste rata ¿Qué es lo que hace, muchacho? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Yo sabía que cuando empezamos Al principio yo no soportaba a Turin Porque no me gustaba como había hablado Yo, yo me... Turin nunca me cayó bien Ni el mayor, el mayor Qué loco, el mayor nunca me lo he pasado Yo era el mayor El mayor yo lo he pasado Segundo es... Segundo es... Segundo es... Segundo es... Herman, de verdad, Herman No, mentira, Teddy El sofro se cae en la Teddy Ojalá se te salga el aceite de motor Y ese fondo Ojalá se te salga el aceite de motor Y que el aceite de motor Ojalá, ojalá bote el aceite por la tapa del crán Ya está del medio Pero otro, don Encio Pero ven acá, ¿quién es? No, yo no comí Se me piso Ah, porque se me piso Se me piso Se me piso Randy, uno o los dos Randy Yo Uno o los dos Yo Teddy No de vuelta, Teddy Y gamehá Y gamehá Te voy a pedir en baile Y gamehá Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Tú eres guapo, Randy 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 Teddy, te voy a volar por arriba Tengo fast food La primera parte Te volé Teddy, no de vuelta Bye bye Palomo Palomo es tú Que te pase No, no Te voy a poner el coto Pero mira quién va atrás de ti Jalándote el espíritu Ay, te he hecho plate ahí ¿Te he quejado? Yo no he choqué Ella, te he valorado Palomo, palomo Randy, no Yo no he hecho plate Yo no he hecho nada, mentira Eso fue al aqueo Realmente, nigga Así, así ponen el video Así ponen el video ahorita Que el chiquel es el mejor Cortando los pedazos Nada más que él hace tu trampa No te aqueo Sí que cortando los pedazos Yo no corto pedazos En caja de ellos nunca he cortado pedazos No Me maté Oye, oye, oye Oye, oye Oye, que no Tú vas por la pelea Yo voy a cortarte los pedazos Que los mataron No, no, no Claro, él no te lo pone El loco maricón Para dañar el video Que yo estoy grabando ahora Que es cuevazo Mira, mira, mira Aquí está el carro Entonces se llama caballán No, ya El carro, loco Se quedó blindado Ya me perdí Llegó la luz A mi carro Grande, yo quiero coger La carrera tuya La que está mal hecha Ay Esto no lo puedo grabar No, pónganse Repetimos Ma, yo no te engrito Si no quieres estar conmigo A tiempo completo Tú me dices Y yo te lo respeto Me llamas cuando quieras Y te lo meto Hay muchos enviosos Que tiran la mala Chinguemos en la...